En criterio particular hay que revisar las fallas que existen ya en los jueces y en los vocales. Eso es lo que hay que revisar, porque nosotros como Tribunal Supremo de Justicia somos como última instancia, particularmente esta autoridad, le digo, ha cumplido. Pueden venir opiniones de aquí y de allá, lo cierto es que Bolivia es un país ahora altamente democrático, respetuoso de las leyes y prueba de ello es que la gente hoy en día puede circular con tranquilidad.